Hola, soy Santi y para esta temporada 13 de El Ormiguero soy yo el que os proponé un reto. Seguro que no os superaréis porque en la pasada no hubo fracasos, pero será divertido. Los tornillos que hay que quitar están marcados con lila para no ir buscando tornillos al lo que se me ha pasado decir es que el reto es montar el sillón del hormiguero. Está embalado aquí dentro y los tornillos que estoy quitando están marcados en la madera con lila para saber solo los que hay que quitar, no hace falta quitarlos todos. Quitando estos tornillos la tapa está al aire. Ahora aparece un soporte que es el que aguanta las patas del sillón que son de hierro y el soporte tiene los mismos agujeros que tienen las patas y el asiento para usar los mismos agujeros. Ahora saco las patas, ¿veis? Ahora por la parte de abajo puedo quitar todos los tornillos, que estos hay que guardarlos porque son los que hay que poner para fijar el asiento porque estos son de 40 milímetros de largo. Y con las patas sueltas ahora lo que hay que hacer es separar el asiento. El asiento tiene estos tornillos aquí abajo marcados en lila que sujetan la plataforma, que sujeta el asiento al palé y cuatro tornillos por el lado de arriba que tampoco hace falta que se acaben de quitar del todo los tornillos porque el asiento va sujeto por unos tornillos que quedan ocultos ahora mismo. Ya está suelto Lo saco Le doy la vuelta Y estos tornillos sí se pueden quitar No, estos son los que hay que guardar para el asiento Estos son los de 40 Los otros son de 30, perdón Los tendría que haber quitado del todo pero como lo estoy sujetando para que no se caiga pues no me he acordado Ahí voy a perder tiempo luego Pero bueno Ahora el asiento se sujeta Dos marcas lila adelante La estructura tiene dos rayas lilas en los lados y una al frente y el asiento también y así nos indica la posición en que hay que atornillar para no estar buscando Ponemos el central de adelante y el central de atrás Y ya se sujeta la estructura al asiento Y ahora a poner tornillos Quiero llegar a la caja No me da tiempo Me falta todo Se me cae No se me cae Bien Vale Al suelo con mucho cuidado Y ahora saco todos los tornillos ya Sin miedo Y ahora a ponerlo Como está ya fijado con los otros dos No hace falta Ir colocándolos Ni tener que apuntar Porque el agujero en la pletina de hierro Es justo el grueso del tornillo No tiene ninguna holgura Faltaban dos que se han caído Y nada Siempre pasa el último que más cuesta Y ahí está Las hormigas talladas por delante Y luego por detrás Espero que os guste el sillón Y hasta pronto Espero que os guste Espero que os guste